Música Vamos para la hoja Son dos hojitas 500 pesos, 500 pesos por esa hojita ¿Puedo 500? ¿Puedo? ¿Tengo 500? ¿Hay 600? ¿Por las dos? ¿Hay 600 pesos? ¿Tengo 500? ¿Hay 600? Sí Estoy pidiendo 600 pesos ¿Hay 500 pesos? 600 ¿Hay 700? ¿Sí? ¿800 pesos estoy pidiendo? 800 pesos estoy pidiendo por las dos ¿Hay 800 pesos? Ya tengo 700 ¿800? Sí ¿500 pesos? ¿Hay 600 pesos por la hoja? Tengo 600 ¿Hay 700? 1.000 pesos tengo ¿Hay 1.100? Tengo 1.100 ¿Hay 1.200? ¿Hay 1.200 con la hoja? Tengo 1.100 pesos ¿Hay 1.200? 1.200 pesos estoy pidiendo ¿Hay 1.200? ¿Vuelve a la hoja ese? ¿1.200 tengo 1.300? ¿No? 1.300 pesos Tengo en el celular voy 1.300 pesos ¿Hay 1.400? 1.400 ya ¿Hay 1.500? ¿Tenemos 1.500 pesos? 1.400 pesos tengo ¿Hay 1.500 pesos con hojita ese? ¿Hay 1.500? 1.600 ¿Hay 1.700? 1.700 pesos ¿Hay? ¿No? 1.600 pesos tengo 1.600 pesos tengo ¿Hay 1.700? ¿Hay 1.700 pesos? Tengo 2.000 pesos ã, ¿no? ¿Eh? ¿1.500? ¿Por qué está? ¿Hay 2.100? ¿Hay 2.100? ¿Hay 2.100? ¿Tenemos 2.100 pesos con hojita ese? ¿2.100 pesos Obama ¿Hay 2.100? ¿2.100? ¿Hay 2.100? ¿Hay 2.1.100? ¿Hay 2.100? Vendo entonces $2.000 pesos a las 1.000 pesos a las 2.000 pesos a las 2.000 pesos. Si no hay $2.100, vendo $2.000 pesos a las 3.000 pesos. Vendido. Ahí, ¿quién era? Claudio. Claudio. Vamos con el otro número 70. El otro número 70 no lo tenemos acá. No lo trajo. Puse un acordeón. Ahora hay ninguna especificación. Corta. $700 pesos. ¿Hay $700 pesos por la matadora? Por la matadora. ¿Hay $700 pesos? Claro. Hay $700 pesos. $700 pesos por la matadora. ¿Hay $700 pesos? $700 pesos todo el mundo por la matadora. ¿Hay $700 pesos? ¿No? Seguimos. Y van acá. ¿Se activa? Sí. ¿Se activa? Vamos con el delante número... ...75. Acá. El par de zapatos número 38 está nuevo y está cubriendo $500 pesos. Por ahí, si se pueden acercar, hay varios pares de zapatos, son todos nuevos. Los números que están pidiendo $500 pesos por cada par. Por ahí, si alguno le interesa, si lo quieren probar, no se pueden acercar. Vamos a ver el asilio. ¿Cómo andá? Bien. Vale. ¿Está cubriendo $500 pesos? ¿Está cubriendo $500 pesos? ¿No? Según dos. Vamos con el delante número 76. ¡Gracias! ¡Gracias!